La Divina me decía Yo me doy toda mi vida y hasta más que hiciera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día te verás Pero verás que al engañarme te engañarás tú mismo Por sátiles, por esas cosas que pasé contigo Quiero evitar que Dios te despliega Y dije, saluditos a Dios, pues el milagro querido ¡Ay, mira la bien que se la sabe! ¡Ay, mira la bien que se la sabe! ¡Qué bonito! ¡Abrazos para ella! Pero verás que al engañarme te engañarás tú mismo Por sátiles, por esas cosas que pasé contigo Quiero evitar que Dios te despliega ¡Ay, mira la bien que se la sabe! 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 ¡Ay, mira la bien que se la sabe!